Entonces vamos con la nota que tiene que ver con los asuntos más graves que se están tratando en este momento en la acusación contra Fujimori, los casos de derechos humanos, la Cantuta y Barrios Altos. Refresquemos nuestra memoria, de qué se está discutiendo en estos casos. Y voy a también leerles algunos párrafos de la sentencia que tengo aquí en la mano. Es una sentencia, ustedes verán, voluminosa, son más de 200 páginas, pero los párrafos dedicados al tema de violación de derechos humanos son contundentes. La Corte dice y utiliza el verbo propiciar, dice que Alberto Fujimori propició la constitución del Grupo Colina. Vamos con la nota de Isabel Rengifo. El caso de Barrios Altos y Cantuta es unánime conceder la extradición. En otros casos de corrupción no es unánime, salvo un caso de corrupción en que es unánime, que es los congresistas tránsfugas. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. Yo escogí un escenario voluntariamente de venir aquí a Chile para someterme a sus máximos tribunales. De manera que este escenario no es tan imprevisible. No era imprevisible o lo que es lo mismo, no se lo esperaba. Fujimori, por decisión de la justicia chilena, dejó de ser extraditable para pasar a su nueva condición. Extraditado. Feliz, feliz. Y yo quiero vivir este día como el que significa el mayor logro en nuestra larga lucha. Ni tan larga, porque en estos casos, en los que los magistrados chilenos encontraron indicios razonables del dominio que habría tenido el expresidente Alberto Fujimori respecto a las ejecuciones paramilitares, hay un avance considerable. Incluso, el pedido fiscal en el Perú es de 30 años de cárcel. Lo más fuerte. Y ya cayó, y ya cayó, el asesino ya cayó. Y ya cayó, y ya cayó, el asesino ya cayó. El primero en la historia. No hay precedentes. Jamás un primer mandatario había sido enviado a su país por la justicia de otro. El Perú entero esperaba el resultado. Su gobierno, sus reelecciones, su fuga y su retorno al continente lo ponían en el ojo de la tormenta. Pero, ¿acaso nadie más aguardaba esto como los familiares de quienes fallecieron en los episodios conocidos como Barrios Altos y La Cantuta? Nosotros lamentamos lo ocurrido en Barrios Altos y La Cantuta, pero Alberto Fujimori fue quien trajo la paz a este país. Una opinión cargada de subjetividad, de la que no se sustraen tampoco quienes están del otro lado del río. Aquellos que por años, tres quinquenios, en realidad, dicen haber esperado este momento. Quería morirme yo también. Quería morirme porque no era, no es justo que me hayan hecho una niña, una niña tan pobre, y de su madre tan pobre, pero siempre con mi hija, estábamos siempre malo, lo bueno hemos pasado con ella. Eso no era justo que me hagan esto a mi hija. Le digo que creo que hemos ganado la batalla, pero todavía falta, todavía falta y falta creo que un año, dos años, seguir caminando, pidiendo justicia. El caso Barrios Altos y el caso de La Cantuta, por orden cronológico, ¿de qué se le acusa a Fujimori? 3 de noviembre de 1991, 10 y media de la noche, en el Girón Huanta 840, una apoyada vecinal languidecía. Los concurrentes, en su mayoría obreros, se habían retirado. Solo quedaban 20 cuando dos vehículos, con circulina incluida, se detuvieron en la puerta. De allí, descendieron entre 5 y 7 sujetos armados y procedieron a realizar lo que en esos años parecía rutinario. Pedir documentos, amenazar, asustar. Han estado con pasamontañas, pasamontañas y todo un informado de militar. ¿Y cómo hablaban? Que hablaban unas palabras, no sé, era fuerte, inventaban la madre, que no decían truco, manchato, madre, que ahora te tocó la hora. A simple vista cualquiera podía identificar que eran militares, ¿no? Porque tenían el perro, el pelo corto. Y bueno, atleta. Les ordenaron tirarse al piso hasta que el organizador de la apoyada se atrevió a preguntar. Él sale y le dice, ¿qué pasa jefe, qué pasa? Entonces la respuesta que recibió es una ráfaga de metralleta en pleno pecho. Su hijo de 8 años que junto a él barría el fin de la fiesta, también fue acribillado. Los disparos no terminaron sino dos minutos después. Eran sonidos secos. Así como entraron, se fueron. Después se supo que habían matado a 15 personas y dejaron heridos a 5. Mi esposo era una pileta, por todos lados de su cuerpo salía sangre. Allí se encontraron 152 casquillos de proyectiles 9 milímetros de uso militar. Habían empleado ametralladoras con silenciadores. La policía llegó media hora después pese a que todo un complejo policial se ubicaba a escasos 50 metros. Mi cuerpo es una coladera, un sastre deshecho. Estoy viendo con tres rasgos de balas adentro de mi vertebral. Toda mi columna está lleno de balas. Toda mi cadera está hueco, hueco, hueco. No tengo tronco de la cadera izquierda. Investigaciones congresales y periodísticas determinaron después quienes habían sido los responsables. Oficiales y subalternos del ejército reunidos en el Grupo Colina. Un grupo de aniquilamiento encabezado por el Mayor Santiago Martín Rivas, subordinado a Vladimiro Montesinos y a la Jefatura del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Por qué mi objetivo, como lo he dicho en estos siete últimos años, es reencontrarme con el pueblo? Para reencontrarme con el pueblo tuve que hacer una escala. Una escala que, como lo dije en un libro publicado antes de mi viaje a Chile, que se llama Fujimori Vuelve, ahí yo establezco claramente cuál es mi plan. Pasar por acá y que se reduzca sustancialmente el número de acusaciones. En efecto, de alrededor de 40 casos se redujeron a 13 y de los 13 a 7 por los que se le extradita. Pero de ellos, dos son los demoledores. Ya hablamos de barrios altos. El otro es el de la Cantuta. Asesino. Es un asesino. Jamás lo dudó. No, jamás. Porque él fue a amenazar allá. Y a nosotros igual. Nos quisieron matar. Nos seguían, nos persiguían. Pero ahí estábamos. Frente a él. Y ahora me toca reír a mí. Le puedo decir que ya le gané un poco. ¿Qué es eso? Bien.